A continuación podremos ver una demostración de cómo funciona el conector para enviar a firmar documentos con BitSigner a través de SAGE X3. Por un lado veremos cómo recibe el documento a firmar el usuario final y por otro cómo funciona el setup y la consola de configuración de BitSigner dentro de SAGE X3. Para esta demostración enviaremos un pedido de compra. Dentro de la opción de pedidos de SAGE X3 seleccionamos nuestro documento y enviamos a imprimir. En este caso hemos parametrizado el documento para que genere un fichero que identifica automáticamente que vamos a enviar el documento para firmar electrónicamente con BitSigner. Para este documento queremos utilizar dos tipos de firma, una con el certificado digital de nuestra compañía y otra firma remota para el proveedor del pedido. Del lado del proveedor recibimos un email con el documento para firmar procedente de Talleres Sánchez, que es nuestra compañía, que puede ser customizado con los logos y el color corporativo de nuestra empresa. Accedemos al documento, vemos el PDF con el pedido de compra, podemos leer el contenido para comprobar que es correcto y proceder a la firma. Vemos que el PDF ya incluye el sello de nuestra compañía. Aquí podemos ver el logo de Validated ID que en este caso sería sustituido por vuestro logo de empresa, con lo cual el documento se emite ya con el sello digital corporativo. Haciendo clic en firmar recibimos un código SMS de un solo uso en nuestro teléfono móvil que introducimos en el siguiente paso y ya podemos firmar el documento. En este momento recibimos el documento completado con las dos firmas en nuestra plataforma en SAGE X3 y desde el mismo SAGE podemos configurar comprobaciones automáticas cada cierto tiempo para ir revisando cuándo han sido firmados todos los documentos. Aquí hemos configurado que el documento aparezca en la plataforma como anexo al pedido de compra. Refrescamos y vemos el documento que ya ha sido firmado con las dos firmas. Abrimos el PDF y vemos el Green Check de Adobe que confirma la validez de las dos firmas del documento. Desde la configuración hay dos elementos principales de la integración que son el setup y la consola. Desde el setup, en este caso tenemos configurado para pedidos de compra y otros documentos, indicamos una única vez por cada documento el objeto del pedido de compra, si queremos que el documento se adjunte como anexo, los campos de la sociedad y el código de planta del pedido, las palabras clave que identifican el pedido para luego localizar al proveedor y cuántas firmas queremos que lleve el documento. Puede contener hasta 20 firmas. En este caso tenemos configuradas dos, el sello de empresa y la firma remota, a través del smartphone, que podemos configurar para indicar a qué contactos del proveedor queremos enviar el documento. Podemos indicar dónde queremos que aparezca la firma, por posición o anclada a un texto dentro del PDF. Y también podemos configurar el número de recordatorios que queremos que el sistema le envíe al proveedor cada cierto tiempo si aún no ha firmado el documento. Y en el caso de tener varias compañías, les podemos asignar un nombre de suscripción y de emisor para enviar a firmar los documentos con diferentes logos e identidad corporativa. Este sería el setup que haríamos una única vez por cada documento. Por otro lado tenemos la consola, que es donde encontraremos todos los documentos firmados que recibimos en SAGE X3. Aquí podemos ver automáticamente el estado en el que se encuentra cada uno. Y también podemos anexar manualmente cualquier documento firmado o contrato que tengamos a la ficha del cliente. Desde Añadir solo es necesario marcar el objeto, el código de cliente al que queremos anexar el documento y el tipo de firmas que necesitamos. Para una firma remota, por ejemplo, indicamos el idioma, el nombre de la persona, el DNI, el email del destinatario que ha de firmar y el número de teléfono móvil donde recibirá el código SMS. También podemos indicar aquí el asunto del email, posiciones de las firmas, recordatorios... Lo mismo que en el setup, pero específico para este documento. Al anexar este documento y crear el registro, SAGE nos pide qué documento queremos enviarle. Seleccionamos el PDF y este adjunto entra en el mismo proceso que un documento generado por SAGE X3 tal y como hemos visto al principio del vídeo. Hasta aquí la demostración del conector de SAGE X3 con BitSigner. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto.